Qué bueno que lo notaste, el mismo señor del Temiflu. Qué raro, está metido en todas estas cuestiones y también está metido en no necesariamente con guerra. Pero el que inventó el Temiflu y también el que inventó el Aspartame, ¿qué quiere? ¿Ayudar a la gente o lo quiere matar? Ah, perdóname, yo me incluyo por los segundos. Ah, tenemos un tercero, que no nos demoren más. Vamos, ya que tenemos a la gente, ya sabemos lo que estamos hablando. Implementation of Codex Alimentarius on December 31st, 2009. They were sort of guidelines. Now, Codex Alimentarius Commission is administered by the World Health Organization, WHO, and the FAO, the Food and Agriculture Organization. They fund Codex and they run it at the request of the UN. So they're mommy and daddy to Codex Alimentarius. And along with shortages of food and water, the food we will be provided with will be genetically manipulated and nutrient deficient. Genetic manipulation of food causes complications in metabolizing and utilizing food for energy. Nutrient deficiencies due to Codex's planned vitamin and mineral ban will cause billions of preventable diseases. Both of these will ultimately lead to billions of deaths. Okay, ¿qué nos están explicando? Que están manipulando la comida auspiciados por unos infelices... Pero para, para. ...que se hacen llamar a la Organización Mundial de la Salud, que un día vamos a hablar solamente de ellos. Pero hablaron de Naciones Unidas. Te voy a explicar la pirámide. Ya, pero la Naciones Unidas está conformada por prácticamente todos los países del planeta. Están teniendo todos los conflictos, hombre. Son títeres. Son títeres que están sentados ahí, no son los que matan, son los que están arriba. Son títeres. Son títeres, te los voy a ir como Obama. Te los voy a explicar. Un día vamos a hacer uno solo sobre los HDP de la Organización Mundial de la Salud. Esos, güey, son canallas. Esos están en contra de ustedes. A lo menos grato, hombre. Ya, perdóneme. Entonces, sabemos que el agua, el aspartame en los alimentos, el agua, el flujo en el agua y el códex alimentario sobre la destitución vitamínico y de todas las cosas que conllevan los alimentos, que te provocan el estado calórico, que te permite la vida, van a ser desuminestrados de los mismos para que al final... Se quitan el hambre pero no te alimentan. Exactamente. Precisamente. Y dime que no lo están logrando. Y lo que están logrando todo esto, cuesta más tener hijos, no cuesta nada estar más inflado en grasa pero mal alimentado. Hay problemas en los huesos ahora más que nunca. Hay más problemas mentales ahora que nunca. Empezaron a salir problemas de olvido, de memoria, de dispersión de mente de niños. ¿Uno los más afectados? No, señor, no, señor. Yo no como, yo no le compro estas cosas. Y fíjate que hay un último, que todo esto lo van a sumar a la gran mentira del calentamiento global. ¿Por qué mentira, hombre? Porque es mentira que el calentamiento global lo provoquemos nosotros. Es verdad y ha pasado muchas veces. ¿Usted dice que es un fenómeno natural? Ha pasado muchas veces. A ver, el sol ha tenido estas alzas de calor. Las heras del hielo, esas... Exacto. Por ejemplo, en el 1600 y tanto llegó hasta acá. Y la de esa murió y siguieron viendo todo normal. El de ahora va a ser hasta por acá. Hasta ahí va a llegar. Han habido triples y peores. Y ha pasado todo el tiempo. Y es inevitable. No hace el sol. No lo hacemos nosotros. Ya. Ok. Eso. Más la vacunación que va junto con las enfermedades que ellos mismos crean. Y que la solución luego la entrega a través de vacunas que te hacen más daño que viene. Ya, para, para. Y perdón. Y la tercera, lo más violenta de la economía. ¿La economía crean rupturas económicas, crean inflaciones, deflaciones, crisis económicas. Si la inventan ellos. Si. ¿Por qué se provoca una crisis económica? Porque venden pastos que corresponden. Ellos enriquecen. Ellos nunca se tocan. Nunca pierden. Pero por primera vez le está afectando el negocio. Porque somos muchos. Por primera vez el sistema que ellos han industrializadamente creado está en peligro. Se está colapsando. Porque hay muchas personas. Y por si fuera poco, son muchas las personas que se están dando cuenta. Necesitan eliminarnos rápido en el menor plazo posible. De los 6 billones, 5 se tienen que ir para la casa. En el menor tiempo posible. Tengo un último video que dice cómo va a funcionar. El plan final, justo con el crecimiento global y los tres temores que puse anteriormente. El último video. Lo explico, lo resumo, lo termino. Por primera vez estos gallos, estos infelices que han manipulado, están en problema. Tienen una última oportunidad de hacernos el gran engaño para todos. Están fallando, se están cayendo, le están saliendo al peo porque no tienen tiempo. Lo están haciendo apurados. Y es crear un catástrofe económico, vacunativo, de enfermedad, climático, tal. Un aviatón. Que la gente diga, necesitamos que todos los humanos nos unamos y que va a aparecer con pintas de bueno, espiritual y todo. Pero que hay un gran gobierno que nos quiere y nos proteja. Y ahí va a comenzar el orden mundial que es un sistema de control bancario de todo el mundo. ¿Y a quién está detrás del orden mundial? El pilo. Dan Bill de Bell, Weissman y toda esa gente. Todos son infelices. Y no solo eso. Sistemas que suponen que nos protegen nos acusan. Yo quiero terminar con esto diciendo y se lo voy a explicar la próxima semana. La próxima vez que usted vea ese símbolo y vea estas letras, Organización Mundial de la Salud. Mira, ya están explotando, el plumón nos crie. Sí, obvio. ¿Usted va, se acerca? No, no, me lo escupe. Porque ellos no nos cuidan. No quieren plasma. En serio. ¿Qué culpa tiene el plasma, cochino? Sí, por plasma. No, pero es que no puedo ver. Y de hecho, ¿por qué creen que tiene un reptil ahí? Por los reptilianos. No, no, pero si siempre han tenido lo mismo. Siempre está esa forma que es la misma cadena del ADN. Muestra el logo, por favor. Eso es lo mismo. Si no es casualidad, hombre. Si tú contás, de hecho, los laureles que hay son los mismos 13 cadenas de Estados Unidos. Son una mierda, son todos los mismos tipos. Yo le creo, fíjate. Pero se va a acabar. Yo le creo. Hoy día le creo. Sí. Me da la impresión, Zampate. Es innegable lo que mostré. Te mostré las pruebas, en conferencias y todo. Estoy dispuesto a discutir el tema. Pero creo que tu pasión le resta un poquito de credibilidad a una... No, al revés. Yo estoy enojado porque me afecta, honestamente, porque tengo hijos. Me importa la gente. Y ya sé que como lo he alimentado y como yo me he alimentado, en los próximos años voy a sentirme afectado por lo que ellos me dieron de comer y de tomar. Y estoy enojado por eso. Ya me enfermé. De hecho, ya estás perdiendo la pérdida sexual. Yo tengo una propuesta. Pero, hombre, ¿para qué no hay más personas? De acá el 2012 deberíamos aprovechar todo el poco tiempo que nos queda e irnos al tanto. ¡Sí! ¡No le estoy yendo al tanto! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Bien medio! ¡Tres años! ¡Vivámoslo, pero a punto! ¡Vivámoslo como si quedaran diez minutos! Oye, que entusiasmo. ¿Qué es lo ideal? ¿Estás súper entusiasmado que acá? El agua, es que el agua no es... ¿Qué va a entusiasmo? Nos vamos directamente al tema de pareja del día. ¿Qué va a entusiasmo?